¿Qué es el Vino? Sobre todo pediros que tiréis del carro. Que teniendo como tenemos tanto vino y teniéndolo cada vez con más calidad, tenemos que mandar el vino. Perdonen, la expresión mandar no es la más correcta, pero yo creo que se me entiende. Al menos no pueden mandar en nosotros. Y esto es algo simplemente de organizarnos. Todo sector económico se tiene que organizar y tiene que contar con liderazgo. El liderazgo tiene que ver con las organizaciones y tiene que ver con las personas. Y por eso espero que nos ayudéis, porque nosotros lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer de todas las maneras posibles. Ha dado una alegría porque me ha dicho que probablemente seamos la primera comunidad autónoma que antes de las Navidades, incluso ya que hablamos de vírgenes, de Virgen de las Viñas, a la Virgen de la Esperanza, antes del 18 de diciembre tengamos pagado no lo que podemos o pedimos, sino todo lo que la ley nos permite en la política agraria comunitaria. Vamos a ser la primera comunidad autónoma que lo pague casi íntegramente todo antes de que acabe el año. Estamos casi obligados, porque en realidad es un dinero que no es nuestro, que lo recibimos y lo tenemos que entregar. Y cuanto antes esté en circulación, mucho mejor. Ese es un compromiso que vamos a mantener, si podemos, para todos los años venideros. Y lo vamos a hacer, además, de la mano de quien tira del carro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!